¿Me escucha? Sí, mi hermano, te escucho perfectamente. ¿Y tú? Sí, también te escucho. Gloria a Dios, mi hermano, qué bendición, de verdad, estar por acá con estas poderosas entrevistas, hablando un poquito acerca de tu ministerio, acerca de tu más reciente, sencillo, titulado Sigo Pensándote. Hermano, quiero, por favor, nos cuenten un poquito acerca de quién es Ralfi, Ralfi, el poeta de Dios. Amén, pues mira, Ralfi, el poeta de Dios, es simplemente un joven, aunque ya pasamos los 30 años, pero yo me considero joven y creo que me seguiré considerando joven. Pues Ralfi, el poeta de Dios, ¿cómo podría explicar esto? Yo me atrevería a decir que llegó a la música de una manera muy genuina, sin buscarlo. No fue que yo desee esto. Yo creo que ya Dios me tenía, ¿verdad?, puesto en este lugar, ¿verdad?, en sus propósitos y en su corazón. Yo nunca lo busqué. Todo esto empezó de una forma muy, ¿cómo te podría decir?, muy inesperada, desde que estaba en la escuela, muy pequeño, quizás a los 13 años, jugando con quien comencé la música, ¿verdad?, comencé con alguien en la música. Esto comenzó de una manera en la cual, en casa de otro amigo de nosotros, empezamos a jugar y con un programa que él tenía para grabar, empezamos, ¿verdad?, a jugar con esto. Luego, esto como que empezó a ser de interés, pero luego cuando, en un momento dado, invito a quien empezó conmigo la música, porque empecé con otra persona. Luego lo invito a la iglesia, él no conocía de Dios. Y de esta forma, yo invitándole a la iglesia, el mismo día que lo invito a la iglesia, él se entrega a Cristo. Esto me llamó mucho la atención, ¿no?, porque no, aunque yo fui criado en la iglesia, no fue un paso que yo di, que había dado. Pero, de esta forma, él venía a la iglesia, ya nosotros, ¿verdad?, en un momento dado, como te mencioné, estar jugando, estamos hablando de alrededor de los 15 años, por ahí, de nosotros estar jugando con la música, mientras estábamos en la escuela, cuando él viene a los pies de Cristo, empezamos a meternos, literalmente, por los oídos, música cristiana. En este caso, era música de Funky, con un disco que se llamaba Funky Town, Funky DJ Pablo, Vida Nueva. Este disco traía música, ¿verdad?, pistas de este tema, de estas canciones que traía el disco. Y me acuerdo que, como ya veníamos jugando con esto de la música, ¿verdad?, quien fue, ¿verdad?, nuestro pastor, y que lo sigo considerando nuestro pastor, nos hace el acercamiento, ¿no?, ya que estábamos, ¿verdad?, buscando del Señor de cantar. Y, pues, el otro compañero fue un atrevido y empezó a decir que nosotros, ¿verdad?, teníamos un CD con pista, y que sí, que podíamos cantar. Y esto me sorprendió, ¿no?, porque, como te digo, no era algo que yo buscaba, fue de una manera orgánica, el otro muchacho, pues, como que era más atrevido en ese entonces. Me acuerdo que cuando estábamos ya en la high, en la escuela, ¿verdad?, en el, no sé cómo le llamarían allá, la secundaria, ¿no?, estábamos ya en grado 12, en grado 10 y 11, más o menos, por lo menos en esta área, no sé si es lo mismo allá. Sí, sí, y primaria, secundaria, y después la universidad, después secundaria, acá, no sé si es. Pues la secundaria, pues me acuerdo que él estaba cogiendo, ¿verdad?, tomando clases de música, y en la escuela, ¿verdad?, hacen estos talent shows, donde todos estos jóvenes con talento hacen, ¿verdad?, diferentes tipos de arte, entre ellos la música. Me acuerdo que, que sin él decirme nada, nuevamente atrevido y le dice al maestro de música, sin consultarlo conmigo, ¿no?, ya nos había apuntado para nosotros cantar, y fue algo que al principio, aparte de que no era algo que yo tenía muy, ¿cómo te puedo decir?, pulido, como que no era algo que en lo cual yo, o sea, era bastante tímido, pues como que al principio dije, ¡guau!, pero, o sea, de cantar ahí, en la escuela, donde todo el mundo lo que está escuchando es, para ese entonces, un Héctor el Fader, un Don Omar, música bien calle, y él quería hacer esto, pero con música, aunque era el mismo ritmo, ¿no?, urbana, con música cristiana, y al principio decía, pero, ¡guau!, o sea, cantar música cristiana ahí, o sea, con todas estas personas imitando a todos estos graperos del mundo secular, y al principio fue como que, ¡guau!, pero, pues lo hicimos, ¿no?, y al final, pues, todo esto, o sea, eran muchas cositas así, que sin yo buscarlo, poco a poco iba llegando a nuestras vidas, hasta que, finalmente, en un momento dado, empezamos a hacer música, ya profesionalmente, y así fue que me empecé introduciendo, ¿no?, en lo que es la música como tal, ahí es donde ya yo empiezo a buscar un nombre, que ahí es donde sale Ralfi, que es mi apodo, ¿verdad?, yo me llamo Ralfi, y siempre, ¿verdad?, desde pequeño siempre me han dicho Ralfi, Ralfi, y ahí, pues, yo consideré, entonces, pues, llamarme el poeta, que era para el tiempo de MySpace, donde nadie tenía su nombre real en las redes sociales, ¿verdad?, en MySpace, todo el mundo era, ¿verdad?, con un apodo, un nombre, ¿verdad?, que no era el de Pia, y ahí yo digo, pues, yo soy Ralfi, el poeta, pero para hacerlo más cristocéntrico, ¿verdad?, y más representando al cielo, pues, decidí añadirles de Dios, porque realmente es lo que hago, ¿no?, compongo, escribo para Dios, y mi talento solamente le pertenece a él, y quise ponerle ese sello a mi nombre de Ralfi, el poeta de Dios, para que desde el principio ya yo me esté identificando de quién yo soy, y, pues, la música, pues, que hago es esta, música para Dios, música para los jóvenes, que pueda, ¿verdad?, romper esas barreras, ¿no?, donde todos los días esta juventud, lo que está escuchando, soy claro cuando digo que es basura, ¿no?, música que contamina, música que daña el corazón, música que te impulsa, ¿verdad?, a lo negativo y hacer cosas que verdaderamente delante de los ojos de Dios no está bien, y entonces, pues, creo que de esa forma describiría quién es Ralfi, el poeta de Dios, es un joven que no se considera artista, no se considera cantante, no se considera nada de eso, se considera más bien un adorador, a mí me gusta adorar a Dios a través de la música, a través de mi vida, a través de mi, ¿verdad?, porque es un estilo de vida, y ese soy yo, ese me considero yo. Tengo entendido que eres de Puerto Rico, pero actualmente, ¿dónde vives? Sí, soy de Puerto Rico, pero hace nueve años, radico en Michigan, Estados Unidos. Gloria a Dios, ¿cuántas grabaciones has hecho? Pues cuando, cuando estaba como dúo, como te mencioné, comencé como dúo, Dios te bendiga, Kylan, comencé como dúo, hicimos alrededor, wow, de verdad que no sé si tengo el número exacto, pero creo que hicimos alrededor de 15, 20 canciones, luego cuando yo, como mencioné, y tengo ya como nueve años y tres meses viviendo en Estados Unidos, pues cuando me fui de Puerto Rico a Estados Unidos en el 2013, comenzando 2013, pues propias razones, pues como te mencioné, era un dúo, y me separé, y pues llegué acá a Michigan, al principio fue duro, porque yo estaba activo sacando música, pero cuando me mudé para acá, no conozco a nadie, estoy en un lugar donde el ambiente en la música no es muy, prácticamente no lo hay, o sea, no estoy en un lugar donde estoy accesible a muchos estudios de música o personas, ¿verdad?, que canten en español y hagan, ¿verdad?, lo mismo como yo, hasta que pues en el 2018, yo decido, pues, ¿sabes qué?, voy a invertir, voy a hacer mi propio estudio de música, y eso hice, invertí dinero para hacer mi propio estudio, en el cual, ¿verdad?, tengo aquí en mi casa, y empecé nuevamente a hacer música solo, esta vez, pues, ya no como dúo, antes era el dúo pregonero, entonces ahora viene siendo solamente yo, Ralfi, el poeta de Dios, y hasta ahora, pues, saqué primero tres sencillos, entre el 2018 y 2019, el año pasado estrené un álbum, un EP, de cinco temas, en el cual, pues, solamente hice una canción urbana, quise hacer un disco, como le llaman por ahí o lo categorizan de adoración, y nuevamente, pues, al final del año 2021, pues, hice un tema en colaboración con Peter, Alta Jerarquía, ¿verdad?, que tú lo conoces, el cual se llama No lo merecía, y ahora, en el 2022, pues, nuevamente entro con este tema, que se llama Sigo Pensándote. Así que... Ya que nombramos ese... Ya que nombraste ese tema, quiero que me cuentes, ¿cómo nace Sigo Pensándote?, ¿por qué es el título?, y también, ¿cómo fue la experiencia con el video? Pues, mira, Sigo Pensándote, es un tema que llegó, ¿verdad?, por inspiración, un tema que yo quise verme dentro del tema, como desde el punto de vista del joven que está apartado del Señor, aquel joven que conoce a Dios, aquel joven que en algún momento dado pertenecía quizá a un ministerio, a la iglesia, aquel joven que quizás en un momento dado, pues, lo único que comía era iglesia, palabra de Dios, un adorador, ¿verdad?, para ser más claro, un hijo pródigo. Entonces, que en un momento dado decidió irse de la casa de su padre, en algún momento dado quizá por presión de grupo, quizás por lo que te ofrece el mundo, ¿no?, que llama la atención, pero sabemos que, ¿verdad?, lo que hay detrás de todo esto. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a cantar desde ese punto de vista como un joven apartado, como un joven que se apartó del camino, pero ¿por qué sigo pensándote? Porque este joven que se apartó del camino, a un apartado en el camino, a un apartado del camino, y en un mundo, ¿verdad?, de quizás de alcohol, de baile, de discoteca, de drogas, en este mundo, ¿verdad?, de perdición que tanto vive la juventud hoy en día, aún sigue pensando en el Señor, aún reconoce desde lo más profundo de su corazón que Él no es feliz allá afuera, que aún a pesar de que esté quizás en lo más profundo, ¿verdad?, del lodo cenagoso, en lo más profundo del pecado, en lo más profundo de, de verdad, de la perdición, del pecado, de todas estas cosas, aún sigue pensando en el Señor, aún sigue pensando en esos momentos en los cuales era feliz, ¿verdad?, en esos momentos en los cuales el Señor obraba en Él, en esos momentos en los que quizás estaba gozándose en un culto, en una iglesia, y dentro de toda esa felicidad, ¿verdad?, por ponerlo así, cuando está en los parties, bailando, bebiendo alcohol con las amistades, malas amistades, cuando llega a la casa se sigue sintiendo una basura como ser humano, una, una, o sea, es toda una hipocresía lo que vive, ¿no?, porque reconoce cuando llega a la casa que sigue vacío, ¿por qué?, porque donde salió, a la discoteca donde fue, a la fiesta donde fue, no pudo llenar ese vacío que solamente puede llenar el Señor, entonces cuando, cuando llega a la casa, nuevamente se sigue sintiendo así, se sigue sintiendo en soledad y pensando en que, guau, Señor, sigo pensando en ti, extraño, extraño cuando, cuando oraba, extraño cuando tú me hablabas, y verdaderamente, ayúdame, Señor, porque quiero volver, quiero volver, deseo volver, te necesito, es prácticamente, ¿no?, lo que dice este joven apartado en esta canción, ¿verdad?, que estoy interpretando yo, y de eso se trata, de que, ese es el énfasis, que cuando la persona lo escuche, por eso lo quise hacer de ese lado, para que cuando la persona lo escuche y la cante, literalmente, se está cantando esa misma persona, ¿verdad?, dice, sigo pensándote, sigo extrañándote, en el subconsciente, que esa palabra pueda trabajar y entender que verdaderamente, fuera de Dios, no podemos ser felices, pero por nada, ni el dinero, ni las mujeres, ni las drogas, ni nada, puede llenar ese vacío, porque solamente ese vacío lo puede llenar Cristo. Gloria a Dios, mi hermano, y cuéntame, ¿cuál ha sido, o cuál es tu mayor satisfacción en tu ministerio? Pues yo creo que, wow, aparte de que es un privilegio poder cantarle al Señor, porque verdaderamente es un privilegio, poder adorar al Señor y ese talento que puse en tus manos de extenderlo, yo creo que la mejor satisfacción es cuando, cuando una persona te escribe y te dice, wow, esto me ministró, wow, estoy pasando por esto, me identifico, yo creo que es lo mejor, porque ese es el propósito, o sea, yo no estoy haciendo música y no deberíamos estar haciendo música para saltarnos a nosotros, porque como te mencioné al principio, aunque la música pueda ser una rama de lo que es arte y por ende, si haces música, pues, por ende, o dibujas, pues, lógicamente eres artista, pues no, no me, no, no, como te digo, no, no me veo así, oh, yo soy un artista, oh, yo soy un cantante, yo me veo como un simplemente, un siervo inútil, como dice la palabra del Señor, simplemente un instrumento que Dios utiliza para bendecir a otras personas a través de lo que Dios puso en su vida y yo creo que eso es lo que, lo que más me satisface, que yo pueda, verdad, como mencioné, es un privilegio poder cantarle al Señor y que Dios pueda a través de mí, cumplir sus propósitos y que personas a través de lo que Dios puso en mí puedan ser conectadas con el Señor, así como conectamos nuestro teléfono al internet, conectamos nuestro teléfono al Bluetooth, pues, de igual forma que mi música pueda conectar con personas, que pueda conectar ese, siempre he dicho que mi propósito, lo que yo deseo es conectar el corazón de aquel que escuche con el corazón de Dios, yo creo que no hay nada más bonito que tú hagas una canción y que hayan personas, verdad, que puedan decirte eso, sabes que me llegó, me siento así, estoy pasando por esto y yo creo que no hay nada, no hay nada más satisfactorio que eso. Gloria a Dios, mi hermano, qué bendición que tengas esos puntos claros porque hoy en día se ve que muchos quieren llegar a la música cristiana por beneficio propio, otros quizás por fama, otros porque por la moda, tú sabes cómo es, pero mientras uno tenga los principios escritos, ¿cuándo? Ese es el fundamento de todo, lo que hagamos, hagámoslo como para Dios y para exaltar su nombre, porque de nada vale ganar el mundo y perder tu alma, esa dice la palabra de Dios. ¿Qué versículo, qué versículo tiene por allí que es tu favorito, te levanta el ángel, fíjate, uno de los versículos que incluso lo utilicé en una canción que no diría que es mi favorito porque no considero tener uno favorito, sí considero que me gusta mucho, pero uno de los que me llena y que pienso que es muy poderoso es el, no me acuerdo ahora mismo exactamente el capítulo, pero es el que dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad en mí porque yo he vencido y yo creo que ese versículo desde que lo pude leer me llegó muy adentro, ¿no? Porque estamos en tiempos, especialmente en este tiempo, donde estamos en un tiempo donde la gente por cualquier tontería quiere dejar al Señor, por cualquier tontería le echa la culpa a Dios, ¿sabes qué? Me aparté, me alejé del camino por tu culpa, porque estoy pasando por un problema y es imposible que porque yo sea hijo de Dios, pues yo no puedo pasar por problemas porque el Evangelio es color de rosa y sabemos que no, sabemos que Cristo también padeció, que Cristo sufrió y que nosotros, ¿verdad? pasaremos también por tribulaciones, pero nuestra mirada y nuestra confianza tiene que estar en el Señor, así que yo considero que ese es uno de mis versículos que más me llega, que más me gusta y diría que ese. ¿De tus canciones tienes alguna que sea favorita o que tú digas oye, esta canción ha llegado a muchos corazones? ¿Cuál es esa? Fíjate, no sabría decir si tengo una canción favorita, como que wow, esta canción es mi favorita, pero si hay una canción que fue la que del álbum que mencioné que lancé que se llama Te estoy llamando que lo lancé el año pasado, es una canción es como más bien una alabanza, se llama Te estoy llamando y esta canción diría que como digo, no mi favorita, pero sí de mis propias canciones, una canción que a mí mismo me ministró es esta canción, ¿por qué? Porque en un momento dado estamos hablando 2014, quizás para una despedida de año, esta canción y perdóname, no sé si fue ahora mismo no me acuerdo, creo que fue despedida del año del 2013, o sea, un 31 de diciembre, yo estaba podría decir alejado del Señor, yo vine activo a este país, fue el mismo año que yo llegué a este país, llegué activo a este país, en las cosas del Señor, pero me enfríe, porque apenas acababa de llegar aquí, no tenía una iglesia bien donde iba, porque cuando te mudas a tu lugar, pues empiezas a buscar, pero llegué en un momento donde empecé a trabajar un segundo turno, trabajaba de 4 de la tarde a 12 de la noche, entonces pues yo soy una persona que yo no me considero dominguero, a mí me gusta ir a los cultos en la semana, me gusta ir al culto de oración, a uno de los cultos, si no es el más importante que es la clase bíblica, porque es donde aprendemos de la palabra del Señor, pues al yo estar trabajando en la semana a este horario, es demasiado difícil ir en la semana para la iglesia, y muchas veces trabajaba el domingo también, o sea, pues prácticamente había muchas veces donde no iba ningún día en la semana, entonces pues me empecé a enfriar y enfriar y enfriar hasta que sí seguía yendo a la iglesia, pero ya me había vuelto un frío, entonces me acuerdo que este 31 de diciembre Dios empieza a hablar a mi vida, yo estaba solo en un apartamento y Dios empieza a depositar esta canción en mí, donde se llama Te estoy llamando, de ahí fue donde salió, Dios me inspiró para esta canción, puso esta letra en mi corazón, literalmente empecé a cantarla en este momento donde quizás el Espíritu Santo estaba tocando la puerta, y me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a decirme te estoy llamando y te estás perdiendo, te estás perdiendo en los placeres de esta vida, te estás perdiendo y empieza el Señor a ministrarme y a decirme te estoy llamando porque obviamente yo creo que cada uno de nosotros personalmente conocemos los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ignoramos al Señor, nos hacemos los locos o pensamos que tenemos que acostarnos en la cama o en el barcón o sentarnos en un asiento y a mirar al cielo esperando que Dios haga algo por nosotros cuando ya Dios lo hizo. Nosotros tenemos una parte que hacer y es verdaderamente dejar las excusas, ponernos a buscar al Señor no importando lo que pase y creo que es una canción que consideraría de las más, si no es la más, una de las más que he administrado a mi vida personalmente a pesar de que soy yo mismo quien la interpreta porque fue una situación donde hasta el sol de hoy me acuerdo, a través del Espíritu Santo empieza a ministrar a mi vida y empieza a depositar esta letra en mi corazón que aún sin yo, normalmente cuando yo voy a escribir o me entra una inspiración, pongo una aplicación en el teléfono donde empiezo a grabar la voz y las melodías para que no se me olvide porque me ha pasado que se me ha olvidado mucho y me acuerdo que con esta canción no lo hice pero esta canción a través de los años esto fue en el 2013 31 de diciembre y no fue hasta el 2020 que yo la grabé esta canción sin yo haberla escrito esta canción permanecía en mi corazón y me acuerdo que muchas veces mientras yo estaba trabajando la canción la empezaba a cantar y la empezaba a cantar y la empezaba a cantar y yo decía Señor, pero ¿cómo yo me acuerdo tanto de esta letra? ¿cómo? si yo ni siquiera la he apuntado no hice lo de grabarla ¿verdad? con el teléfono para que no se me olvidara y algún día grabarla y 7, 8 años después la terminé grabando y utilizando para un álbum y por eso considero que que esa canción gloria a Dios ¿en qué iglesia te estás congregando? pues a la iglesia donde pertenezco se llama Casa Adoración después de todos estos momentos en los que te expliqué que yo me había alejado se me hizo muy difícil levantarme motivarme ¿no? porque como te digo tenía un turno de trabajo que no me favorecía pero luego donde luego me cambié un turno donde sí podía ir a la iglesia donde iba y era una iglesia donde el poder de Dios se metía grandemente allí pero no por alguna u otra razón no me veía creciendo espiritualmente allí no no creía que podía mi ministerio salir hacia adelante en esta iglesia a pesar de que Dios se manifestaba de manera especial y no creo tampoco que mi lo que Dios puso en mí hubiera sido aprobado porque obviamente no todos aprueban quizás lo que es la música urbana porque pues cada cual tiene sus opiniones pero para la gloria de Dios pues podría decir que en un momento dado dejé de ir a este lugar a esta iglesia estoy hablando de un momento donde yo todavía estaba muy frío hasta que mi barbero que es cristiano también pues me hace la invitación de ir a una iglesia ya yo tenía como tres meses cuatro meses sin ir a esta iglesia donde estaba congregándome y me dice vamos para la iglesia ¿no? entonces comencé a ir a esta iglesia y y para la gloria de Dios fue una iglesia donde increíblemente el primer día que voy la persona que está predicando está predicando acerca del hijo pródigo ya yo yo tenía tiempo fuera de la casa por decirlo así esa predical en relación a la misericordia que tiene este padre en la historia del hijo pródigo y yo decía guau que coincidencia llego a este lugar y la primera predica que encuentro en este lugar es acerca del hijo pródigo esto me llegó Dios ministró a mi vida y dije sabes que me gusta este lugar comencé a ir me gustó ¿verdad? que que hay palabra de Dios que se predica la verdad en este lugar que es una iglesia ordenada una iglesia que se deja llevar por el Espíritu Santo que es quien tiene el control del lugar y para la gloria de Dios nuevamente empecé a crecer me levanté comencé nuevamente a adorar al Señor comencé nuevamente a escudriñar la palabra a orar empecé en este mismo lugar a meterme en institutos bíblicos y comencé a crecer mi vida empezó a dar un cambio y hasta el sol de hoy aquí estamos peleando la buena batalla y seguimos en este lugar donde se llama Casa de Oración Gloria a Dios hermano hay una pregunta que es un poquito controversial no sé qué piensa de esos artistas cristianos o no sé si tú estás de acuerdo en colocarse aretes o pitarse el cabello o de cierta manera como que si un artista secular se hace unas trezas entonces al ratito el cristiano hace unas trezas qué piensas tú no sé si ellos lo hacen como que para atraer más jóvenes o se están dejando llorar mucho por la boda del mundo qué piensas tú de eso de ti pues mira qué pienso yo de esto yo yo pienso que la iglesia cada vez está peor ¿entiendes? pienso que cada vez cada vez el mundo el mundo entra más a nosotros y la palabra es clara ¿verdad? cuando dice que si Dios no acortara el tiempo aún hasta los elegidos nos perderíamos seríamos engañados yo pienso añadiría a eso lo que es los tatuajes algo muy controversial que mucha gente dice que la Biblia no habla de eso o que si entonces sigue ese mandamiento ¿verdad? tendrías que seguir los otros seiscientos y pico de ¿verdad? que están envueltos en eso en ese tema ¿verdad? ya por Levítico ¿qué te puedo decir de los aretes? los aretes me los puse a propósito en el video ¿verdad? que acabo de lanzar de Sigo Pensándote porque quise reflejar un chico que desde que lo viera por eso me viste con una botella de alcohol reflejar que estaba perdido y los aretes pues me los puse como parte a pesar de que yo sí tengo rotito porque en ese momento de rebeldía que tuve cuando tenía 15-16 años porque tú quieres seguir la misma ola y seguir lo que todo el mundo hace tú lo quieres hacer así uno cuando es joven ¿no? y me los puse y pues nunca se me cerraron y dije ¿sabes qué? me voy a comprar para este video porque quiero verme bien como que la imagen mía se vea muy diferente a lo que soy ¿no? para representar lo que estoy queriendo interpretar en la canción y dije ¿sabes qué? pues todavía los tengo abiertos me compré uno me los puse y por eso a propósito en el video al final me los quité me puedes ver si ves el video ves que ¿sabes qué? esto no es mi vida esto no es quien yo soy no soy feliz voy a volver a Cristo es que cambié la vestimenta no es que esta vestimenta sea mala o la que tenía sino para para que se viera un cambio ¿no? en el video y por eso me los quité a propósito como queriendo decirle a la persona que no está bien ¿entiendes? yo no estoy de acuerdo hoy en día hay muchas iglesias y muchos lamentablemente si lo puedo llamar así ministros en en verdad en esto de la música urbana donde donde es algo que ya se está volviendo muy normal cada vez ve a alguien nuevo con esto cada vez ve otro de la nada con tatuajes cada de la nada vuelve a ver otra persona con malas mañas si se puede decir así cosas que están adoptando del género secular y yo considero que que para mí no está bien ¿entiendes? porque aunque quizá eso no haga nada ahí yo considero que para las personas nosotros debemos ser de ejemplo ¿entiendes? y aunque a lo mejor eso no hace daño pero yo considero que una persona que Cristo cambia que Cristo transforma deja todas estas modas del mundo y todas estas cosas que todo el mundo hoy en día quiere hacer parte de la iglesia yo considero que no es parte ¿tú me entiendes? porque lamentablemente sí Dios lo que busca está en el corazón claro que sí ¿verdad? pero yo creo que debemos reflejar a Cristo en todo ¿entiendes? debemos reflejar a Cristo en nuestra no solamente por dentro porque sí Dios lo conoce pero también por fuera no es que ¿verdad? en esto uno tiene que andar mal arreglado o mal vestido ¿no? claro que no somos jóvenes nos podemos poner buenas ropas nos podemos poner unos tenis como se los quieren poner ¿verdad? allá que eso no es nada malo pero en ciertas cosas como lo que son ¿verdad? nosotros los puertorriqueños le decimos pantallas vienen siendo los aretes en otros países yo considero que que no eso no vino en mi cuerpo ¿entiendes? eso no cuando yo nací eso no vino ahí y hacerlo porque la gente allá en el mundo lo quiera hacer o porque quiero verme más no sé radical no creo que no creo que esté bien ¿entiendes? porque cuando viene a ver aunque lo que importa está en el corazón la persona que me que me vea que quizás no conozca quién soy ya por como vea mi mi físico quizás me puede juzgar y no ver quizás quién quién puedo ser o no y hasta que quizás pueda hablar conmigo yo considero que 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 no está bien que son modas que estamos trayendo a la iglesia ¿verdad? este que que la adaptan en el mundo y nosotros queremos ser parte de ello y yo considero que la iglesia de Cristo es una iglesia que se diferencia ¿verdad? del mundo que una fuente no puede dar dos aguas o da agua dulce o da agua salada o somos cristianos o no somos cristianos ¿entiendes? entonces entonces aunque es un tema muy controversial yo considero que que no y no la apoyo y honestamente si si en algún momento yo tuviera que hacer música con una persona que que puede ser el más espiritual pero tiene tiene aretes puestos como no va con con quien yo soy o lo que pienso pues no lo haría por más que la persona tenga tantos followers tantos seguidores tantos views no me interesa ¿entiendes? porque no no me gustaría mezclarme yo creo yo creo que el aceite no se mezcla con el agua y debemos representar quienes somos ¿no? somos hijos de Dios y no es que como vuelvo y menciono no es que los aretes eh te pongan un sello de que no eres hijo de Dios pero yo creo que hay que hacer la diferencia ¿entiendes? ya mañana mañana sale alguien en el género secular y y no sé y y se y se pone aretes también aquí y ya va a haber alguien en el género cristiano donde va a ser lo mismo también ¿entiendes? y estamos lamentablemente eh trayéndonos la moda y todo lo que hacen allá afuera para acá cuando verdaderamente nosotros tenemos que ser de influencia para ello y y pues yo creo que que no está bien en mi opinión Gloria a Dios hermano y también eh dice la palabra de Dios que somos templo y morada nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo entonces a ti te y eso es algo que yo siempre les digo a las personas a ti te gustaría que viniera alguien y rayara tu hogar entonces eh grafiteara pues que sabes un grafite y te raye toda tu casa entonces nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo entonces tenemos que cuidarlo no no tacharlo dañarlo perforarlo ¿por qué? porque lo estamos dañando y no lo estamos cuidando también por aquí es algo que podemos añadir eh sé que en este ministerio de la música sé que no no es fácil avanzar crecer y sé que habrán pruebas obstáculos dificultades cuéntame cuál ha sido tu mayor obstáculo en este ministerio ah bueno yo creo que no sé si llamarlo obstáculo pero he podido ver como aún en dentro de la iglesia eh ¿cómo te puedo decir? eh no no solamente tenemos las malas costumbres como ya hablamos ¿verdad? de estas cositas que la gente quiere traer a la iglesia sino cuando cuando acá también tú te das cuenta que hay personas que su interés es eh la fama que quizás no hago música contigo porque porque tú no tienes seguidores porque tú no tienes views porque nadie te conoce cuando yo veo esas cositas esas cositas a mí me o sea me ha pasado a mí he sabido de personas ¿verdad? que me han contado que han pasado por esto también eh cuando tú ves estas cositas da tristeza da tristeza porque no es el propósito no es por lo que fuimos llamados ¿entiendes? entonces cuando tú ves esta película que muchos quieren vivir de que de la fama y que yo que si soy yo yo soy tal persona y aquí nosotros no somos nadie o sea aquí nuestra mentalidad debe ser que somos siervos inútiles que somos llamados si fuimos llamados con un propósito de llevar su palabra no de venderla no de no de crecernos porque aquí no debemos crecernos si tú escuchas mis canciones la gran mayoría diría que el 90% al final siempre digo aquí quien brilla es Jesucristo toda la gloria sea para él ¿por qué? porque yo no soy nadie yo no soy nadie yo no soy nada yo soy solamente un instrumento que se quiere dejar utilizar por el Señor para llevar un mensaje aquí quien es alguien es el gran yo soy aquí quien tiene que ser exaltado es el Señor y no nosotros y por eso me atrevería a decir no quizá un obstáculo pero sí sí me molesta que muchas veces yo veo este tipo de cosas donde donde el ego es muy grande donde creemos que somos alguien y que aquí somos alguien porque por nuestro mérito y aquí la realidad es que aquí si si hay algo en nosotros y tiene que haber algo en nosotros simplemente es eh Jesucristo ¿entiendes? que aquí lo que nosotros representamos tiene que ser Jesucristo aquí no no hay nadie mejor que nadie ni somos nadie aquí solamente tenemos que tener en nuestra mente que somos siervos de Dios que somos siervos inútiles personas que que verdad eh instrumentos que el Señor quiere utilizar ¿crees tú que bueno que eres un ministro de la música cristiana hoy en día urbana ¿crees tú que que se ha se ha manchado o se ha contaminado mucho el ministerio musical hoy en día por dinero por fama ¿crees tú eso? sí definitivamente definitivamente que que sí en eso va todo lo que te acabo de mencionar ahora este estamos en 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 verdad no estamos ¿no? porque me incluiría pero hay una mentalidad lamentablemente de 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 no sé de 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 estrella de iglesia más que todo de estrella de estrella por eso por eso por eso te dije que no no es que esa palabrita a mí me molesta mucho el por eso te dije que no me considero artista aunque sea artista porque obviamente si hago música veo una rama del arte y obviamente si yo dibujara pues obviamente pues sería un artista porque dibujo ¿no? pero cuando una persona especialmente un ministro del señor dice yo soy un artista suena como como que como mal ¿entiendes? en vez de decir soy un siervo de Dios soy un hombre de Dios soy un hijo de Dios soy un ministro de Dios esa palabra de soy un artista suena como muy secular aunque no lo sea si nos vamos por el libro ¿no? por las reglas un artista es aquel que hace arte y la música es parte pero pero si veo veo mucha competencia veo que el trabajo ¿verdad? esto se puede notar en muchas canciones tristemente hay canciones que a veces yo he escuchado en ministros del señor donde a veces yo digo pero ¿y dónde estaba Dios ahí? o sea en ningún momento me di cuenta que Dios estaba ahí porque yo ahora se hace mucha música para que se vaya a viral en tiktok y tú dices pero entonces ¿para qué trabajamos? para irme viral o para que el nombre del señor sea exaltado y que a través de la música Dios pueda ¿verdad? este glorificarse en la vida de aquella persona que escucha entonces yo yo sí considero que que lamentablemente son muy poquitos me atrevería a decir antes yo escuchaba mucha música escuchaba a todo el mundo pero obviamente mientras tú vas madurando en el señor y vas comiéndote esa biblia y vas entrando en un mundo ¿verdad? espiritual donde conoce más al señor pues soy muy selectivo ahora en lo que escucho pero en muchas personas no solamente en la letra y las canciones sino también en lo que tú puedes ver en las redes sociales muchas veces tú dices pero ¿y Dios dónde está ahí? ¿o en qué me ministra esa canción a mí? ¿cuál es el propósito de esa canción? ¿que a brinquisarte o que el señor me ministre? y yo creo que hay canciones para todo claro que sí pero muchas veces creo que hay falta de palabra en la letra falta de una canción que verdaderamente verdaderamente ministre y creo que estamos en un mundo donde hay que irnos viral donde donde hay que tratar de de agarrar ¿verdad? un engagement o lo que vendría siendo un un algoritmo ¿verdad? en las redes para agarrar views agarrar likes y suscriptores y esto y esa mentalidad no puede ser yo creo que cuando Dios te llama Dios te respalda y y ¿verdad? dependiendo obviamente tienes que que dar tu parte ¿no? ser una persona íntegra con Dios y buscar al Señor y yo creo que Dios va a poner si Dios te llamó yo creo si Dios te llamó Dios te va a respaldar entonces eh considero que que hay que hay mucho mucho relajo mucho mucho juego en la música hoy en día no no todos son los que son o los que dicen ser bueno como dijiste que eres muy selectivo con las canciones que escuchas que que artista bueno perdón que que ministro de música cristiana escuchas pues fíjate una persona que escucho muchísimo y que verdaderamente para mí es un ejemplo grandísimo y es por quién es él y quién es su padre estoy hablando de Onel Díaz sabe quién es Onel Díaz ¿no? su padre es DJ Nelson DJ Nelson es una de las personas que empezó este género urbano estamos hablando de quizás más de 30 años atrás entonces el este hijo Onel Díaz es el padre de este de este productor reconocido por todos DJ Nelson y me sorprende cuando yo escucho la música de Onel Díaz porque bien viniendo de donde viene que me imagino que desde chiquito viendo a su papá haciéndole música a Daddy Yankee haciéndole música música ¿verdad? literalmente basura ¿no? música contaminada hablando de sesos música que es lo que la gente consume hoy en día ¿no? y y me imagino muy influenciado ¿no? con esta música es lo que está escuchando ¿no? y entonces cuando este joven llega a los pies de Cristo lo que tú podrías esperar es que este va a ser otro más del montón que este es lo que va a ser en música literalmente vacía ¿no? pero yo escucho la música de este joven y yo digo wow que ejemplo este joven que viniendo de quien de ¿verdad? de donde viene quien es su padre y la música que hace que ministra una música que a mí personalmente me encanta que llena y lo comparo con otras personas viejos en el género o aún nuevos en el género que quizás muchos de ellos fueron criados en el evangelio y comparo y digo pero ¿y dónde está el enfoque en estas personas? no sé cuál creo que en el día una de esas personas otra de las personas que diría que si se puede decir así mi favorito o que inspiró mucho a mi vida también Alex Zurdo todavía considero que hace buena música otra de las personas que aunque no saca mucha música pero en el momento en que lo hacía era una música que impactaba que lo que mucha gente nos quiere mencionar hoy en día él lo hacía que Cristo viene dentro de su música hacía mensajes así muy bíblico muy apocalíptico muy temas que muchos no quieren tocar porque quizás no vende quizás no hace los números no es comercial no se va a virar en Cristo se llama Iván dos filos me gusta lo que hace y tengo tengo dos o tres ahí no estoy pensando a ver si me viene otro a la mente pero diría que que de los más que me gusta en los últimos años y he visto verdad una gran diferencia Honel Díaz de lo que nombraste has tenido la oportunidad de conocerlo o verlo de personas de cerca como ha hablado con alguno de ellos con con Alex Zurdo con Alex Zurdo me acuerdo cuando cuando cantaba verdad antes de venir a los Estados Unidos en Puerto Rico lo fui a ver varias veces en una de estas veces cuando yo cantaba como dúo incluso tengo una foto por ahí en Instagram pues en una de las ocasiones de las que me invitaban a mí a cantar con el amigo mío en ese entonces pues me acuerdo que en este evento nosotros abríamos abríamos el concierto este evento y él era el que cerraba y de todas las veces que lo fuimos a ver en conciertos grandes en iglesia pues en esta que tuvimos la oportunidad de de cantar en el mismo lugar que él pues me acuerdo que fuimos donde él lo saludamos él no estaba ni casado para ese entonces era muy de verdad que muy humilde muy buena persona me acuerdo que nos dijo cualquier cosa que necesiten aquí estoy que ni siquiera imagínate imagínate si yo yo a veces creo que he dejado pasar oportunidades no sé si es que soy el más humilde del mundo pero como que me da pena tener que oye quiero hacer esto y pues nunca nunca verdad este seguí sus palabras de decir cualquier cosa o sea no lo hicimos pero sí he tenido oportunidad de ver a mucha gente a Redimido también creo que tengo una foto por ahí con él no sé si la tengo en Instagram ahora mismo pero sí tengo una foto con él en Facebook diría que que sí Alex Zurdo con el que prácticamente sí tuvo una conversación pero aún él tu género tu género actual es música cristiana urbana pero te has inclinado por otro género musical mira yo hago música urbana porque aparte de que pienso que es para lo que Dios me llamó verdad y lo que Dios ha depositado en mí y lo hago porque sé que que tengo el talento y sé que pues hay mucha juventud allá que lo necesita a mí a mí me apasiona la música en general lo que es por ejemplo la adoración o lo que conocemos como adoración no adoración es un estilo de vida pero lamentablemente tenemos esa música como música gospel ajá la tenemos categorizada así pues a mí me encanta a mí me encanta me encanta cantarle al Señor verdad por ejemplo cuando estoy en la iglesia y empezamos a cantar alabanza a mí de verdad que que me llena me emociona mucho creo que yo creo que con con una música como la que quizás podamos hacer urbana pues tú la escuchas quizás te llega una que otra palabra y a lo mejor estás así pero este tipo de música ese pianito suavecito con esa batería que tú se te va la mente te va como que cambia la atmósfera es muy bonito y sí me gusta me gusta hacer la música urbana creo que lo tengo en la sangre por 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 el país de donde vengo ¿no? Puerto Rico pero pero me apasiona también lo que es o gospel o alabanza o balada como lo que queramos llamar la adoración me llena muchísimo también aparte aparte del ministerio musical ¿en qué otra área has sido en la iglesia? ¿tocas algún instrumento? pues yo en un momento dado aparte de cantar ¿verdad? y y estar en el grupo de adoración pues en un momento dado en Puerto Rico fui parte del ministerio donde estábamos a cargo del sonido ¿no? de de todo el sistema atrás la consola o poner la la letra de la canción en la pantalla o bregando con los micrófonos la el sonido como tal tuve en ese ministerio este en cuanto a lo que es eh los instrumentos pues lamentablemente no eh tuve la oportunidad cuando era pequeño quizá unos siete años mamá me puso a mí con mis hermanos en en clase para música para ese entonces yo lo que deseaba era tocar batería pero eh terminé estando en guitarra y me acuerdo que cuando tú tienes la guitarra o sea con estos dedos tienes que llegar a la cuerda de arriba yo tenía apenas como siete años me acuerdo que me frustré porque no no podía alcanzar esa cuerda y y como tampoco era algo que me apasionaba ¿verdad? lo que yo tenía en mi corazón era no yo quiero batería pero terminé en guitarra pues no no le puse interés me terminé saliendo mi mamá dice que preferí que nosotros preferí preferíamos estar eh jugando con nuestros primos en verdad después de la escuela y que no queríamos estar bregando con eso de la música trabajando con la música y pues creo que por eso no no toco nada hoy porque quizá la oportunidad cuando llegó la desaproveché eh si lo que me interesa y y en lo cual varias veces he dicho lo voy a hacer lo voy a hacer es tocar el piano yo pienso que si tocara el piano mi vida sería otra creo que ese momento de de buscar a Dios en en oración si yo supiera tocar el piano eh fuera un un extra ¿no? en mi vida ¿no? tocando el piano y hablando con Dios o o en la misma iglesia siendo parte de la administración yo creo que sería fantástico la última vez me volví a comprar el otro piano como en noviembre del año pasado eh compré unos libros para leer instruirme y no le he hecho caso porque pues no es fácil tampoco hay tantas cosas que uno tiene que hacer el trabajo la familia la música más el tiempo de uno para las cosas que uno quiera hacer y tantas cosas pues muchas veces pues se hace difícil sacar ese tiempito pero sí tengo que todavía estoy a tiempo para aprender si quisiera Amén 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 si es ahorita es a tiempo si tienes el sueño el deseo allí Dios puede querer como la ser por su buena voluntad y ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales para apoyarte para escuchar tu música? pues por todas partes Ralfi el poeta eh también se puede poner Ralfi el poeta de Dios pero para que no sea tan largo ese nombre como en Instagram que es solamente Ralfi el poeta pues Ralfi el poeta Ralfi el poeta de Dios en Facebook Ralfi el poeta en Instagram ¿verdad? obviamente estamos aquí Ralfi el poeta en YouTube Ralfi el poeta en cualquier tienda digital sea Spotify Amazon Music iTunes Apple Music Deezer por todas partes como Ralfi el poeta oye me comentaste que al principio tenías un dúo musical pero cuéntame ¿qué fue la vida de ese hermano? pues tristemente este yo vine para acá en el 2013 empezando pero ya como para me acuerdo en en abril marzo abril 2012 fue fue nuestro último tema que grabamos pero al poquito tiempo él dejó de ir a la iglesia y y prácticamente esos últimos meses que de desde ese tema al al tiempo en donde yo ¿verdad? volé a Estados Unidos eh se alejó del señor se apartó y tristemente desde ese entonces hasta el sol de hoy sigue apartado y está viviendo acá en Estados Unidos también luego se mudó para acá pero sí está muchas veces muchas cosas donde se nota como que no como si nunca hubiera conocido de Dios está muy muy wow ¿qué palabra podría utilizar? está muy bueno perdido esa es la palabra no hay otra si si él te estuviera viendo ahorita en este momento ¿qué palabra le dirías? las mismas palabras que utilicé en la canción ¿verdad? sigo pensando de la que acabo de lanzar ¿verdad? este sé que yo estoy seguro que dentro de su corazón él sabe él conoce la verdad y ¿qué palabra le podría decir tú conoces la verdad? sabes que allá afuera todo ese alcohol que nunca te metías y empezaste a meter en ti toda esa juca todo todo sabrá Dios que más que yo no sé todo eso que quizás empezó a probar luego de conoces conoces que no que no llena tu vida conoces que no no eres ni serás feliz como lo pudiste o lo fuiste cuando estabas en el camino del Señor y que todavía estás a tiempo dicen por ahí que mientras hay vida hay esperanza y Dios ¿verdad? pronto enviará a su hijo por un pequeño remanente y y está a tiempo todavía para ser parte de este remanente y de montarse en el avión y él no está aquí porque no pertenecemos aquí y él lo sabe Gloria a Dios mi hermano Ralfi ¿qué consejo le darías a a esas hermanos o hermanas que comienzan en su ministerio musical? pues yo lo que le puedo aconsejar es que que sepan que el enfoque debe ser el Señor todo el tiempo que aquí no estamos para para engrandecernos porque como yo siempre he dicho si yo me quisiera engrandecer pues me voy para el mundo a cantar porque allá hay mucho espacio para para uno crecerse por acá en el evangelio ¿verdad? que aquella persona que está empezando en el ministerio sea cantando sea tocando un instrumento en la iglesia sea a través de la palabra en prédica que entendamos que nuestro propósito que nuestra vida y nuestro talento y el don que Dios ha puesto en nosotros tiene que ser enfocado en el Señor ¿verdad? nuestro enfoque debe ser predicar el evangelio a través de lo que Dios haya puesto en nuestras manos pero que nuestro enfoque sea a Dios y que no se nos suba ¿verdad? a nuestros hombros el que nosotros somos alguien aquí porque realmente como mencioné anteriormente ¿verdad? que en mis canciones yo digo aquí quien brilla es Jesucristo o sea aquí nosotros no tenemos por qué brillar porque aquí ni nosotros vamos a salvar la gente ni nosotros morimos por la gente ni nosotros vamos a buscar la gente y la vamos a llevar al cielo aquí quien brilla realmente es Jesucristo debe ser el enfoque y que nos mantengamos siempre en esa mentalidad que nuestro enfoque sea Cristo el soberano ¿verdad? el caballero de la cruz y seguir para adelante siempre Amén hermano Amén gloria a Dios y bueno ya casi estamos terminando por allí que se viene a futuro que tienes en mente pues si Dios permite ya estoy trabajando otro tema este tema espero no más tardar de en dos meses volver a lanzar otro tema se llama Espíritu Santo este tema en el cual estoy este ¿verdad? este pronto por salir ¿no? ya dándole un poquito cariño a este tema de Sigo Pensándote luego vamos por ese es un tema donde donde reconozco quien es el Espíritu Santo en mi vida que que me llena ¿verdad? que me que me y le pido a señores en el coro prácticamente lo que digo es señores este bueno lo voy a leer porque se me está se me está yendo la letra pero aquí rapidito te digo para no fallar en lo que estoy diciendo este deja que abra aquí esto cántala cántala si quieres ok bueno la puedo la puedo cantar pero déjame buscarla primero ok ok la canción dice así a mi vida a mi vida llegaste me consolaste en mi habitas y de mi eres parte me cuidas me abrazas llenas mi casa con tu aceite espíritu espíritu santo haz lo que quieras de mí ríos de agua viva yo quiero sentir espíritu santo redargúyeme cambia mi carácter transfórmame prácticamente lo que hablo ahí no es de como te dije del espíritu santo y que y que ese espíritu santo ¿verdad? haga de mí lo que él quiera como el alfarero ¿no? hace ahí la vasija con el barro y que sea el espíritu santo ¿no? este moldeando mi vida y transformándome cada día ¿verdad? perfeccionando mi vida Gloria a Dios mi hermano Ralph que de verdad te felicito hermosa hermosa letra hermosa canción que viene por aquí espíritu santo ¿verdad? que sea nuestro Dios siguiendo siguiendo usándote y bendiciéndote y abriéndote puertas de misión para que tus músicas tus alabanzas puedan seguir llegando a muchos jóvenes muchos corazones y puedan ser transformados hermano gracias verdad por esta conversación esta entrevista de bendición por contarlo un poco más de tu testimonio que ha sido de gran bendición y bueno se quedará guardada por aquí muchas más personas más la podrán ver más adelante no sé si deseas hacer una oración para despedir esta transmisión amén claro que sí padre bendito eres amantísimo padre celestial en este momento señor aquí con nuestro hermano padre tu hijo te pido padre señor verdad que que esta juventud de bien día padre señor que muchos te conocen quizás otros no quizás otros han escuchado de ti quizás otros no señor pero te pido en especial por esta juventud señor que cada día es atacada señor por muchas cosas que a ti no te agradan señor que muchas de estas personas padre señor aún en su en su momento señor las olas entienden padre que no son felices señor porque te dejaron porque solamente podemos ser felices a tu lado señor pero estos placeres estas cosas que señor el enemigo les pone de frente señor no tienen ese dominio propio para decirle no no tienen ese ese dominio propio para decir sabes que hasta aquí llegó esto voy a buscarte y te pido señor amado señor por esta juventud padre que está pasando por esta situación jóvenes apartados jóvenes alejados de ti alejados de tu presencia jóvenes que están viviendo en un mundo señor sin sentido de hipocresía un mundo señor de soledad que aunque puedan estar aparentando muchas veces en las redes sociales una sonrisa una felicidad dentro de ellos ellos saben padre que no son felices y que yo sé que de lo más profundo en sus corazones ellos anhelan volver a ti volver a seguirte volver a encaminarse señor por el único camino donde nos lleva hacia ti señor amado ese camino donde aunque pasemos por muchas tribulaciones podemos estar en paz señor y confiado de que tú pelearás por nosotros padre amado señor te pido por esta juventud señor que tú a través señor de cada uno de nosotros señor nos puedan ver señor puedas verte reflejado en nosotros señor y aún señor sentirse motivado señor sentirse animado señor para buscarte señor para buscar tu presencia padre amado así padre también te pido por esta canción señor de la cual he estado hablando que acabo de estrenar padre señor que cada joven que la escuche padre pueda sentir señor tu presencia a través de ella y sentirse identificado y reconocer que te necesitan reconocer que necesitan buscarte padre amado te pido por mi hermano aquí también señor que tú le sigas bendiciendo bendiciendo su vida bendiciendo su familia bendiciendo padre señor todo lo que tú has puesto en su vida bendícele prosperale padre señor cumple tus promesas en el padre amado que nunca se aparte de ti ni su fe se aleje de ti padre amado todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús amén amén mi hermano Ralph gloria a Dios gracias por esa bonita y poderosa oración entonces nos seguimos en contacto mi hermano sigue adelante felicidades por tu estreno y aquí estamos para apoyarte mi hermano querido gracias de verdad por este tiempo amén brother gracias a ti y ya sabes cualquier cosita estamos por ahí a la orden amén y muchísimas gracias a todos los conectados Dios les bendiga amén Dios te bendiga gracias 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 gracias